Mario González Granados, jefa de Recursos Humanos. Bienvenida. En las situaciones que estamos en Pana, Cua Veracruz, en lo que es la primera ofenda. Por supuesto, nuestra amiga Maguito Nieto, Zahora, que hoy está aquí con nosotros. La primera ofenda hoy, 29 de septiembre del 2019. Además, directora del Día Municipal, que por ahí está una ambulancia. Cualquier cosa nos avisan, cualquier situación que siempre se tenemos por ahí. Esperamos que no la ocupen. Pero si se necesita, aquí anda con nosotros. Aquí está cerca de nosotros, estacionada, con los mejores paramédicos. Continuamos, siguiente comparsa. Tradición Huasteca, su coordinador es nuestro amigo, el cantador público Arturo Correa Cruz. Es la primera comparsa que tiene un ayuntamiento, que empezó desde la administración pasada y hasta la fecha se sigue manteniendo. Con el aplauso cariñoso, recibimos a la comparsa Tradición Huasteca. Sigue la comparsa Tradición Huasteca. Con el aplauso cariñoso. Y los músicos. De lo que se vive aquí, de loco. El clima se ha portado un poquito cuando dos. Y sobre todo Pinedo, Abraham Pérez Castellanos, Alexa Benzael. Y por supuesto, el maestro de maestros, Juan Pablo Pegalero Pásquez. En el violín. Adelante. Buenas tardes. Me dan permiso a mí y a mi comparsa Tradición Huasteca. ¡Levantar! ¡Polvo! ¡Adelante! Creo que ese ya lo había escuchado en algún otro video. Hombre, este vaquero trae mucha pila. ¡Felicidades! ¡Adelante, muchachos! También estoy esperando a que pase un amigo, Ángel. Saludos, un saludo, Ángel. Donde quiera que se encuentre. Las culebritas. Estas vanqueritas que trae de aquí adelante en la comparsa. ¡Ese, eh, eh, eh! ¡Entusiasmo! ¡Eso, muchachos! ¡Échenle todo el estilo! ¡Eso! ¡Los cuadros bien definidos! ¡Ya nada más! ¡Estas morenazas! ¡Con esos diablos y esos vaqueros! ¡Azúcar! ¡Y respetos para eso! ¡Damos el aplauso! ¡La verdad es la caracterización! ¡Tremenda! ¡Yo no sé cómo le van a hacer para quitarse ese color al rato! ¡Caurios! ¡jiéreos! ¡Más請os! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Mira más! ¡Qué sexy son estas chicas! ¡Y esos diablos tremendos! El cuadro de los abuelos Una gran conferencia que nos trae el contador Correa Como siempre, una excelente producción la que realiza nuestro amigo Miguel Hernández Muchísimas felicidades Gracias por ver el video 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 Le whose goodbye 1, 2, 1, 1, sí. Ahí está. La primera ofrenda. 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 La abgh. La primera. Callback. Amanecer. Nossaамиíbulo. La segunda ofrenda. Traje también, muerto René, traje también los trajes típicos de allá de las comunidades Los trajes típicos que se usan, donde tiristas no son los representativos de nuestra comunidad Estas maquinitas salgan muy bien, pero muy bien ataviados El día primero volverán, ellos bailando y nosotros cantando Y el lugar lindo se va alejando Ese todo anda muy acelerado No le hizo la taquilla, se escapó El final me va con un fuerte aplauso Excelente trabajo y excelente producción como siempre No me quiero imaginar los trajes que van a sacar para los días principales Muchísimas felicidades Me encantaban los ojones Excelente, las vaqueras también Bueno, bueno Ahí está el llamado de los vaqueros Adelante Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.